Pro y Contra La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana Nos encontramos con congresista Isabel Cortés Aguirre Ella es representante de los trabajadores públicos, trabajadores de limpieza Congresista, usted ya ha conversado con los dirigentes acá en la Municipalidad Provincial de Mainas En la que le han manifestado su malestar porque los trabajadores de limpieza acá no son bien atendidos En el caso de los EPP no les brindan el EPP completo Bueno, esta es una visita inopinada que estoy haciendo desde el día de ayer Visitando en las bases, ayer estuve en la base de área de recolección de residuos Y en la noche estuve con las compañeras trabajadoras quienes realizan la limpieza en la ciudad Y acá con los dirigentes también, estamos coordinando, recogiendo las problemáticas Es cierto que los trabajadores están siendo vulnerados porque, por ejemplo, no le están pagando su CTS Les deben de hace meses, no le están depositando su AFP, que es muy importante Les deben también de hace meses Y otros beneficios más Y lo más, lo más se podría decir preocupante es De que están con, los obreros municipales están con los contratos de locación de servicios Esa modalidad de contratación no tiene ningún beneficio social Por ejemplo, si el trabajador sufre un accidente en hora de trabajo Y si su accidente es grave, está destinado a morirse porque no tiene ni siquiera esa luz para que se atienda Entonces, eso es preocupante El servicio de limpieza pública es un servicio esencial Y los trabajadores no pueden estar con esa modalidad de contratación Además, hay una ley ya que ha sido aprobada el año pasado La 31298, donde prohíbe a las entidades públicas que se realicen este tipo de contratos Entonces, aquí estamos viendo que la municipalidad de Mainas, de Iquitos, están incumpliendo esta ley Congresista, ¿y qué se puede hacer en ese sentido? Si ya sabemos efectivamente que no pueden contratar locadores Y si lo siguen haciendo, están cometiendo un delito Así es, entonces vamos a darle un plazo para que se puedan adecuar Tampoco le estamos diciendo, ah no, usted señor alcalde de la noche a la mañana usted me cambia No, sino sabemos que es un poco progresivo, es trabajoso este tema Por eso les vamos a dar un tiempo progresivo para que se acoplen ¿Usted ya ha conversado con el alcalde de Mainas? No, me hubiera gustado que me atienda hoy día Pero ni siquiera está el teniente alcalde Simplemente un empleado, un gerente municipal Bueno pues, tampoco asistió a la sesión Entonces se le ha invitado, se le ha invitado a la sesión de comisión del día de ayer Y no vino, han venido un alcalde que es de acá 15 horas, 14 horas de viaje De la tren Marañón, de ahí ha venido Y el alcalde que está acá cerquita a unos pasos no ha venido Bueno, el señor, le cuento, tiene esa costumbre El mismo gobernador lo cita, no asiste, manda representantes Cuando le conviene, cuando ingresa dinero, sale de su madriguera Porque supuestamente es población vulnerable Pero usted hubiera venido con algún documento indicando que le va a haber dinero Y él iba a salir de donde sea ¿Se puede hacer algo con este señor? Sí, eso vamos a denunciar allá ante la Defensoría del Pueblo De todas maneras vamos a denunciar estos actos Porque no puede ser que nuestras autoridades no estén pues, este, laborando, ¿no? Si ellos reciben su sueldo, entonces deben estar acá laborando Atendiendo a sus trabajadores, atendiendo las problemáticas que hay Atendiendo al pueblo Congresita, ¿en qué consiste más su agenda? Las visitas inopinadas, ver los derechos, los cumplimientos de los derechos Cumplimiento de leyes hacia los trabajadores Muchas gracias Listo, gracias, muy amable